La clave no es el propio sistema ADON, es las circunscripciones. Tenemos 51 circunscripciones en España y no todas, como bien has dicho, no todas aportan los mismos diputados. Están desde las más pequeñas de Ceuta y Melilla, que son dos, a las grandes, que son Madrid, Barcelona, Valencia, que son las que más escaños suman. Es decir, quien gane los grandes territorios como es Andalucía, Madrid y Cataluña, tienen las selecciones prácticamente ganadas, porque son las que más escaños tienen. ¿Qué pasa? Que las más pequeñas son las pequeñas medianas, en las cuales se juegan seguramente entre los dos mayoritarios, pero luego está en juego el que entre el tercero, que puede ser Sumar o Vox, y ahí se mueven, a ver quién entra, porque si hay un grupo nacionalista dentro de esas circunscripciones, un escaño se va a quedar para ellos. Pero ese tercero que se puede disputar va a caer o en Vox o en Sumar. Entonces, ahí es lo que va a posibilitar luego el que haya una mayoría de uno u otro signo. Pero no es por el propio sistema ADON, que es proporcional. Esa, digamos, es la batalla que van a tener Vox y Sumar en esas pequeñas circunscripciones. Sí, claro, pero es por eso, es porque el voto, al vez de tener una única circunscripción, como son las elecciones europeas, nuestras circunscripciones son provinciales. Entonces, dan muy pocos escaños, las más pequeñas son de dos, a las tres, cuatro, a las más grandes. Pero no es por el propio sistema ADON, que es proporcional y es en función del voto y de la población. Es por el hecho de que está muy segmentado, digamos, el voto por ser provincial y por tener esas tantas circunscripciones para ir sumando. No es del sistema ADON, que en España la verdad se le da muy mal nombre, piensan que es el malo, pero realmente es un sistema matemático, proporcional, porque da a todas las opciones de todos los ciudadanos que hayan decidido por una u otra opción, pues poder expresar esa voluntad de voto.